La compañía de danza folclórica Guanacaste nació en el 2002 en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de que los estudiantes manifestaran sus destrezas artísticas en danza popular y folclórica en sus comunidades. Creo que es un proyecto muy importante para la sede, yo creo que realmente los muchachos lo valoran, la institución lo valora y cada día vamos fortaleciéndolo aún más, han pasado cerca de 300 a 350 muchachos. El grupo inició con el nombre de Colonia Blanca, como homenaje a los colonizadores que conformaron colonias agrícolas laborales en la parte sureste de la ciudad blanca de Liberia, pero en el 2008 cambió su nombre a Compañía de Danza Guanacaste, por ser representativa de la provincia de Guanacaste y evocar su identidad cultural. Guanacaste nos ha enseñado conocimientos, conocimientos en folclor, en cómo ha evolucionado el folclor, cómo ha crecido y cómo se ha proyectado y cómo se ha convertido en esta nueva idea del folclor en escena. Danza Guanacaste da a conocer la danza folclórica tradicional de Costa Rica en escenarios nacionales e internacionales, pues se ha presentado en países como Nicaragua, México, Perú, Colombia, Cuba, entre otros. Guanacaste es dirigido por profesionales de danza y estudiantes que han realizado 20 presentaciones de baile popular y de salón, así como de danza folclórica y contemporánea. El grupo ha participado en festivales como Jóvenes Bailarines Guanacaste, Siembra y Danzatón, entre otros. Somos de la UCRC de Guanacaste.